qué tal amigos bien aquí seguimos con más vídeos ya saben sobre la sport track ok bien pues así es como nos quedó el vinil ok pueden ver el vídeo ahí lo tengo se los voy a estar dejando ahí para que vayan si les gusta si les gusta cómo se ve y quieren hacer lo mismo y pues así nos quedó ok ya saben ahí les dejo el vídeo y en el vídeo de hoy va a tratar de cómo reparar o cómo hacer que funcione otra vez lo que es el módulo este módulo que nos muestra es brújula y nos muestra la temperatura del ambiente ok es muy fácil de arreglar ok solo tenemos que pegar dos resistencias o una o todas ya que con la temperatura se suelen despegar ok y también vamos a estar componiendo lo que es la las luces bueno yo voy a adaptar los módulos unos módulos led que compré los voy a estar adaptando aquí ya que les voy a explicar por qué bien como pueden ver aquí tenemos los alambres ok estos alambres o láminas como ustedes lo quieran llamar donde van estos focos que ya que con el tiempo estos alambres se suelen romper con la temperatura que generan los estos focos estos alambres suelen adelgazarse y cuando nosotros queremos cambiar el foco pues se truena la lámina como pueden ver en mi caso se rompieron y yo soldé pero igualmente se volvieron a romper ok entonces lo que yo voy a hacer es que voy a quitar esta lámina y voy a adaptar los módulos led en esta parte ok para que queden igual pero van a ir directo ok ya no va a tener esta lámina igualmente les recomiendo que si ustedes tienen esta lámina como la mía es recomendable mejor quitarla ya que si se juntan estas láminas nos pueden provocar un corto ok y nos quemarían lo que es el posible de las luces ok bien pues eso es lo que vamos a estar haciendo bien pues vamos a empezar les voy a mostrar cómo desmontar esta parte ok vamos a empezar bien pues vamos a empezar abrimos esta parte y como pueden ver aquí lleva dos tornillos de cruz ok bien los vamos a aflojar bien aflojamos los dos tornillos y ya solo sería tendríamos que jalar hacia abajo ya que lleva dos grapas en esta parte ok hacemos fuerza hacia abajo sin miedo bien como pueden ver ya salió abajo y vamos a quitar el vamos a desconectar el conector ok este que ven ahí solo presionamos hacia abajo es una una pestaña que tiene en donde les estoy mostrando presión nos presionamos hacia abajo y hacemos fuerza hacia afuera ok yo tengo el la cámara así que a ver voy a ver cómo ahí está ok amigos bien ya desmontamos el panel así de fácil bien pues vamos a desmontarlo ok vamos a eso bien amigos ya tenemos aquí aquí el panel ok bien primero vamos a vamos a empezar a primero vamos a reparar lo que es el módulo la pantallita ok y después vamos a adaptar los módulos leds bien vamos a empezar a desmontar la para eso vamos a necesitar un una punta torx ok de destornillador punta torx ok como la que pueden ver ok y vamos a quitar vamos a quitar estos tornillos que lleva aquí acá acá y acá ok bien vamos a empezar los destornillamos bien una vez retirado todos los tornillos quitamos la tapadera y nos queda de esta forma ok bien para separar esta esta parte metemos el destornillador de punta plana en estas orillas y hacemos palanca hacia afuera ok ok me falta un tornillo ok me falta un tornillo y listo ya separamos esta parte y listo ya separamos esta parte ok bien levantamos esta carcasa y nos va a quedar de esta forma y nos va a quedar de esta forma ok ok bien esta parte es el módulo de la pantalla ok lo sacamos y esta la dejamos a un lado no la vamos a ocupar y aquí tenemos lo que es el módulo que nos marca la brújula y la temperatura del ambiente bien para sacar el módulo vamos a quitar esto vamos a quitar esto vamos a quitar también los los switch estos switch que son de las luces los quitamos los quitamos ok y nos queda libre lo que es el módulo bien para quitar el módulo vamos a vamos a empujar estas pestañitas ok vamos a empujar estas pestañitas ok las vamos a hacer palanca hacia adentro y vamos a empujar hacia afuera ok ok pero necesitamos algo más delgado para que entre aquí bien yo voy a utilizar este mini destornillador que es más chico ok ok bien sacamos la carcasa y aquí tenemos el módulo led digo el módulo ok ok y aquí tenemos la pantalla y las resistencias que tenemos que pegar son estas bien estas son las resistencias ok 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 como pueden ver yo ya soldé las dos ya que anteriormente soldé esta y a los meses se despegó esta ok entonces si a ustedes no les prende el módulo led digo el módulo de la pantalla ustedes van a abrir esto y van a revisar que estas resistencias cualquiera de estas dos no estén despegadas no estén despegadas 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 bien para soldarlas solo necesitamos cautín y un sol y soldadura y hacemos unos puntos en cada orilla ok así como yo le hice hacemos un punto donde esté abierta por ejemplo yo soldé aquí y aquí y a los meses dejó de funcionar porque esta resistencia fue la que ahora se había despegado ok entonces yo pegué las cuatro y quedó listo bien pues estas son las resistencias que tenemos que pegar y también tenemos que tener cuidado de no mover estos pines estos que pueden ver aquí ya que también no es lógico que pase pero si tuvieran ustedes de soldadas unas de estas tampoco les va a prender así que así que con precaución sin mover tanto el módulo bien pero ya saben o sea lo único que tienen que hacer para que funcione la pantalla es soldar cualquiera de estas dos resistencias que estén desoldadas las vamos a soldar ok así como pueden ver por ejemplo si esta resistencia vemos que esta parte que les estoy mostrando está desoldada pues aquí hacemos el punto ok si y ya armamos y conectamos y debe de prender el módulo bien si después de que esté funcionando el módulo pasan dos meses tres meses y se les vuelve a fundir hay que revisar la otra resistencia ya que también se puede despegar es lo que es lo que a mí me pasó ok pero sol de las dos para que quedara mejor y quedó todo esto ok bien pues esto sería así sería de cómo soldar esas resistencias para que nos vuelva a funcionar el módulo de la pantalla de la temperatura ok bien una vez hecho esto pues volver volvemos a armar lo que es el módulo bien vamos a armarlo colocamos su tapadera ok ok tienen que cerrar estas pestañas y así es como quedaría ok bien ahora vamos a adaptar los módulos led a estos focos esto va así ok así lo vemos nosotros así es como va ahorita armamos todo primero vamos a arreglar esto bien pues yo voy a utilizar estos módulos led ok estos son los que yo voy a adaptar iluminan mucho mejor que que estos focos los que ya vienen ok vean estos iluminan lo lo doble de este y esta es luz blanca podemos utilizar luz ámbar que es la la amarilla ok bien pues yo voy a adaptar la luz blanca ok les voy a mostrar que tal la alumbra estos focos son a 12 voltios así que no hay problema bien como pueden ver así es como nos alumbra la luz y es muy intensa y la luz ámbar es mucho más intensa que la luz blanca ok bien pues aquí les voy a estar dejando debajo del vídeo les voy a estar dejando el link estos los compré por mercado libre ok les voy a estar dejando el link de de donde los compré y vamos a adaptar estos módulos bien lo que yo voy a hacer es que voy a retirar esta esta es la tira ok y esta nos trae lo que es tierra esta es tierra negativo y este es positivo y esta también es positivo ok pero yo voy a quitar la tira y voy a soldar estos cables que pueden ver acá ok estos son los switch ok cuando nosotros presionamos este es el positivo negativo y positivo ok entonces la tierra es se comparte con los dos focos que van acá y este positivo es de este lado este es de este lado del foco de acá y este switch nos prende el foco de este lado ok bien entonces yo voy a retirar esta tira bien para eso vamos a quitar este arnés o este conector lo vamos a jalar hacia arriba vamos a abrir estos pines y lo vamos a jalar hacia arriba con cuidado de no romperlos y bien aquí tenemos la tira y tenemos tres cables el negro es negativo tierra verde es positivo y el rojo también es positivo ok la tierra va compartido bien para quitar este alambre sólo jalamos hacia afuera y ya lo tendríamos retirado este yo ya no lo voy a ocupar así que yo lo que voy a hacer es que voy a voy a agarrar este es el módulo led que yo voy a adaptar entonces el positivo lo voy a pegar al positivo ok un ejemplo sería así y el de tierra con el de tierra ok bien fácil ahorita les voy a explicar bien primero vamos a ver de que forma vamos a adaptar los los módulos leds yo pienso meterlos adentro ok para retirar estos estos plásticos lo que tenemos que hacer es hacer palanca hacia afuera en esta parte en esta parte y debe de salir es esta parte hacemos presión hacia afuera hacemos presión hacia afuera y debe de salir esta parte ok yo lo voy a introducir adentro vamos a vamos a abrir estos puntos para que salga esta parte de de latón ok bien vamos a abrirla ok ok amigos aquí ya es la idea de cada quien de como quiera acomodar los leds los módulos esto ya es opcional ustedes sabrán cómo acomodarlo bien pues yo ya abrí esta parte solamente solo tenemos que separar estos puntos del de esta de este orificio y yo voy a a introducir el led adentro de esta forma y nos va a alumbrar de esta forma ok hasta les muestro cómo ok de esta forma es como nos nos va a alumbrar hacia abajo va a ir internamente ok ya esto es opcional les repito ustedes los pueden adaptar digo ustedes los pueden acomodar como ustedes vean pero yo lo voy a hacer de esta manera ok bien pues vamos a hacer lo mismo con el con este lado y ahorita les muestro cómo queda ok bien amigos ya terminamos así es como nos quedó la adaptación ok bien pues así quedaría ok ok aquí tenemos un led y aquí tenemos otro módulo led este es tier positivo 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 deben de ir individuales porque al presionar el switch debe de prendernos este y al presionar el otro debe de prender este y al abrir las puertas se iluminan los dos ok bien pues yo pienso agregar otra tira en esta parte voy a poner tres para que tengan una iluminación mayor ok voy a agregar una tira de esta les voy a mostrar cual ok esta es la que yo voy a agregar en esta parte para que sean tres a la hora de que encienda ok bien ahorita les muestro como le vamos avanzando ok amigos ya terminamos ok así es como nos va a quedar puse aquí tres módulos dos cuadrados y uno largo ok ambos son luz blanca les voy a mostrar como alumbra para que se den una idea bien esa es la iluminación que nos da es muy fuerte ok así es como nos va a quedar bien pues vamos a hacer las conexiones ok amigos para hacer las conexiones yo voy a sacar la los cables de este cuadro como esta las voy a dejar individuales porque esto ya no lo vamos a ocupar ok bien voy a retirar estas estas conexiones de esta ok amigos ya retiramos las conexiones de este cuadro este no lo voy a utilizar así que lo voy a guardar y nada más nos vamos a quedar con las conexiones ok este switch nos va a dar voltaje a un foco y este otro nos va a dar el voltaje al otro foco ok y este del medio es la tierra este va a ir a los dos ok a los tres digo a las tres tierras que vamos a tener porque son tres focos bien vamos a a soldar primero vamos a montar todo para que ya después soldemos ok bien ahora vamos a montar todo bien colocamos esto así como iba ok esto va así y por debajo se ve de esta forma así es como nos va a destallar la luz hacia la cabina bien colocamos lo que es el módulo de la brújula va de esta forma ok va de esta forma como pueden ver y colocamos los switch vamos a ver bien colocamos el módulo de la pantalla después colocamos las luces ok, de esta forma es como va y por último colocamos la carcasa ok bien, de esta forma es como nos va a quedar ya montada ok bien, vamos a los switch estos son los switch ok de las luces los acomodamos aquí en su base estas son las bases de los switch aquí se me rompió deben de tener cuidado ahorita voy a ver si lo pego con cola loca bien, ya colocamos uno y colocamos el otro que va aquí pero ahorita voy a ver como lo pego ya que se le rompieron las patitas que lo sostienen y nos van a quedar los cables de esta forma ok bien, estos son los cables que que vienen o sea, estos son aparte ok ok, estos tres cables que ven aquí este cuando nosotros presionamos el switch del lado derecho este cable manda voltaje y nos enciende la lámpara del lado derecho este pertenece al switch del lado izquierdo ok cuando nosotros presionamos ese switch nos prende la lámpara del lado izquierdo ok y esta tierra va compartida ok aquí van a ir pegadas soldadas las tierras de estas de estos módulos LED que yo hice bien, los voy vamos a soldarlos y ahorita les muestro como queda ok amigos así es como nos todavía no los soldo pero les voy a dar un ejemplo este positivo este verde es del switch de este lado cuando nosotros presionamos ese switch se nos va a iluminar este y la que pusimos en medio ok y este rojo cable rojo es el switch de este el cable rojo es el del switch del lado derecho cuando nosotros presionamos presionemos ese switch se nos va a alumbrar esta lámpara ok y eso sería todo ahora nada más vamos a soldar las tierras ok positivo con su positivo y tierra con su tierra aquí ven tres cables blancos porque son tres tierras son compartidas ok pero los positivos no los positivos van con su respectivo ok cable bien vamos a soldar y ahorita les muestro como queda bien amigos ya terminamos así es como nos quedó ya soldamos ok ya soldamos los negativos y positivos bien ahora voy a encintar ok para cubrir las soldaduras si ustedes no cuentan con soldadura pues pueden solamente empalmar ok las empalman sin soldar y las tapan y sería todo ok bien vamos a cubrirlas con cinta de aislar y ahorita les muestro como nos va a quedar ya finalmente bien amigos ya montamos ok así es como nos quedaron los módulos ok aquí hay uno aquí hay dos en las orillas son tres ok bien cuando presionamos la lámpara se iluminan los dos ok la luz es muy buena la emiten demasiada luz estos módulos led la verdad quedan muy bien y si oprimimos esta lámpara solo nos prende uno porque aquí conecte esta con este ok bien como pueden ver funciona alumbran demasiado bien ok y si abrimos la puerta se iluminan los tres bien como pueden ver acabo de abrir la puerta y se iluminan los los tres módulos ok se iluminan demasiado más que los que traen pues como pueden ver quedaron muy bien después los vamos a estar cambiando por por los de atrás ok bien en estos los los tuvimos que empalmar ok porque su porque el conector que traen no es como estos ok no es como estos si hubiera sido su conector como estos solamente hubiéramos roto lo que es el foco y hubiéramos soldado sus pines en estas ok en estos alambres pero como son de esta forma ok como son de esta forma los focos que lleva en esta parte en la cabina del conductor no no se pudo hacer eso ya que esto esto conecta con los alambres que retiramos ok pero en la parte de atrás para adaptar los módulos LED si vamos a ocupar los focos como conector ok venden los conectores en mercado libre pero pues son un poco caros así que vamos a aprovechar estos focos los vamos a recortar y les vamos a soldar en estos alambres ok y van a quedar como cualquier foco en la parte de atrás tengo tengo pero azul como pueden ver pero los pienso cambiar a blanco ya que estos alumbra en demasiado y como pueden ver la pantalla ya muestra la temperatura ok en fahrenheit y centígrados ok bien pues ya está funcionando ok les recuerdo que si deja de funcionar otra vez la pantalla es porque se volvió a desoldar pero la otra resistencia porque les digo que soldan una pero pasan los meses y se quema la otra ok entonces si les pasa eso solo desmontan y su soldan la que se desoldó ok y bien así es como queda ok el modo de la brújula se puede programar pero no nos va a servir en México ya que el mapa solo nos muestra lo que es estados unidos ok pero si ustedes quieren que les haga como el video de como programar la brújula déjenlo en los comentarios y estaré haciendo ese video ok bien así es como nos quedó y bueno amigos pues espero que les haya sido ayuda el video ok quedaron muy bien también vamos a estar poniendo en la defensa de la sport track en la parrilla unos leds ámbar ok para que luzca la defensa mejor pero esto será en otro video bien pues ya saben si el video les gustó les fue ayuda no olviden dejar su like suscribirse al canal estaré subiendo más videos sobre la sport track ok ya saben amigos apoyen para que el canal vaya creciendo se vienen más videos ok y bien pues así es como alumbra con tapadera la verdad que si da demasiada iluminación ok el día pues está un poco soleado y aquí se nota que está alumbrando en la noche voy a subir un video para mostrarles que tal alumbra ok bien pues nos estamos viendo en un próximo video chau